El camino entre piedras El tío de plata se recostaba sobre el agua y su larga melena volviendo al paisaje Yo me perdí tantas luces y de la mía podía buscarte Quisiera ser marinero para subirte a mi barca Iba en un barrio de estrellas remas sobre los bucles del agua Quisiera ser marinero para poder presumirte de atardecer El costado de sobe, el costado de sobe El postín de miquilla dejando blancos tirabuzones Mientras tú coqueteas al rumor de canciones Y se mueren de envidia tu celestial corte de tritones Vente Venga aquí regazo y cuenta Si allá en la profundidad de la libertad no se necesita Porque eres rico en agua bendita Cuenta Si de verdad estás viviendo allí como reina la mojita Déjame perderme Como en el inidio de un adolescente Contigo por esos males que sabe la gente de sueños de amores Y que no cierre la corriente Y que no cierre la corriente Muchas gracias